Pues muchísimas gracias a los que estáis aquí. Desde la Concejalía de Participación Ciudadana queríamos anunciar que iniciamos nuestro compromiso de presupuestos participativos. Iniciamos lo que va a ser una importante inversión en barrios porque los barrios son una parte fundamental de nuestra ciudad. Vertebran lo que es la vida, la convivencia y el sentido de lo que es ciudad real. Y por eso queremos que este proceso sea participativo y participado. Los vecinos van a tomar la voz y van a tomar la decisión de inversión en su propio barrio. Y eso es muy importante dejarlo claro. Articular este proceso de participación en presupuestos era una demanda que llevaba muchísimo tiempo los vecinos y vecinas de Ciudad Real haciendo. Y quiero destacar que es la primera vez de Pilar Zamora, es la primera vez del Partido Socialista y de este equipo de gobierno que en este Ayuntamiento de Ciudad Real se van a llevar a cabo presupuestos participativos. Y es uno de los compromisos de nuestro contrato ciudadano y que nos sentimos muy orgullosos de decir que la transparencia y la participación son ejes fundamentales de este equipo de gobierno y de la Concejalía de Participación Ciudadana, que es la primera vez que existe esta Concejalía de Participación Ciudadana. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es un plan de choque de acerados. 500.000 euros, existe esa partida ya, que es muy importante esa previsión, existe esa partida de inversiones de 500.000 euros en barrios y también lo que podamos, si se puede, si hacen pronto el pago del IBI del hospital, también cogeremos una parte de ese dinero para dedicarlo a inversión en barrios. Esta inversión en barrios enacerados, ¿por qué? Pues porque la verdad que había una demanda, una necesidad. Años anteriores se han dedicado dinero para más otras partes de la ciudad y lo que nosotros veíamos es que los barrios estaban abandonados y hay que volver a los barrios, porque como digo, son una parte fundamental de esta ciudad. Y también con este plan de acerados por barrios, lo que haremos es generar trabajo, porque saldrán pequeñas obras, pequeñas licitaciones, pequeños proyectos que los sacaremos para que las empresas puedan optar a ellos. Con lo cual es inversión, esa necesidad en barrios y también generación de trabajo. Los vecinos y las vecinas en estas asambleas abiertas, vecinales, van a votar, va a haber debate y va a haber decisión. Van a priorizar lo que es más urgente en su opinión. Ellos viven en el barrio, ellos están todo el rato allí. Y es importante estar receptivos y escuchar a la gente que realmente está allí viviendo. Nosotros tenemos nuestro modelo de ciudad, pero no creo que sea incompatible con escuchar y con consensuar con los vecinos cuáles son sus prioridades, lo más urgente que hay en su barrio. Y también otro punto muy importante es que también podrán hacer propuestas para el presupuesto 2017, tanto en inversión en su barrio, como propuestas a nivel global o general para la ciudad. El urbanismo participativo, desde que también estamos trabajando en colaboración con la Concejalía de Urbanismo, nos dice que para tener un modelo de ciudad hay que consensuar hacia dónde queremos ir y tener muy en cuenta la configuración de nuestros barrios, esa conexión con el centro, pero también teniendo en cuenta las peculiaridades de cada barrio. Por tanto, podrán priorizar lo que son las inversiones en 2016, en acerados, y también proponer para presupuesto 2017. Eso es lo que es un verdadero presupuesto participativo. El lunes 6 comenzamos con una asamblea abierta vecinal en el antiguo casino a las 8 de la tarde y están convocados todos los vecinos, y cuando digo todos, es todos los vecinos, por carta, todos los vecinos, de Plaza de Toros. También hemos convocado las asociaciones de vecinos, que es muy importante, son una pieza fundamental de dinamización en el barrio. Por tanto, lunes 6, Plaza de Toros, todos los vecinos de Plaza de Toros, en el antiguo casino a las 8 de la tarde. Y el martes 7, todos los vecinos del barrio de Los Ángeles, en el centro social de Los Ángeles. Vamos a trasladarnos a cada barrio, porque hay que ir donde están ellos, para ver qué es lo que necesitan y para escucharles. Luego, haremos el obligado parón por la campaña electoral y las elecciones, porque no queremos interferir, y a la vuelta, haremos esas asambleas abiertas vecinales en todos los barrios de Ciudad Real. Y este es el plan de trabajo, un plan que integra participación, integra transparencia, integra sobre todo la decisión de los vecinos en estos presupuestos participativos. ¿Y si tenéis alguna pregunta? Pues se va a distribuir en base a las propias necesidades de los barrios. Es importante decir que no queríamos hacer una ponderación solamente en número de habitantes. Hay que ver cómo están los barrios, por eso vamos allí, para que nos digan cuáles son las necesidades, y en base a eso haremos la distribución. Los barrios que más lo necesiten recibirán más. Hay que hacerlo así, porque si no, siempre estamos invirtiendo en las mismas zonas de la ciudad. Yo creo que todos los barrios, todos los vecinos y vecinas de la ciudad son iguales, independientemente de dónde vivan. Y gracias a Urbanismo luego haremos esa ponderación. Sara, ya que se ha hablado de vivir en el hospital, no sé si ya habréis contestado el ayuntamiento con la tesorería. La semana que viene empezarán como anunció Nicolás Clavero y vamos a dejar que pasara mayo todas las fiestas, todos los puentes, y ya en junio se iban a poner con ellos, porque es importante. Pues muchísimas gracias a los dos.